Nacional le ganó la serie a Santa Fe y ya está en la fiesta de la final del fútbol profesional colombiano. Juan David Valencia y el delantero Jefferson Duque fueron los héroes de la jornada a anotar los goles en el Atanasio Girardot. Ahora el verde de Antioquía debe jugar la final del fútbol profesional colombiano con el junior de Barranquilla. Se repite la final de hace 10 años. Habitantes de una de las vías más importantes de Marinillas solicitan intervención a la calle por el avanzado deterioro que ésta presenta. Las subregiones de occidente y suroeste se unirán por Armenia y Titiribí en una vía que se está interviniendo. Llevaba ocho años cerrada. Nuevamente los dueños de lo ajeno atacan un castillo en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Un nuevo robo quedó captado en las cámaras de seguridad. Este año en el tradicional Día de las Madres, las autoridades registraron 260 riñas en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Sin embargo, este es un número muy bajo comparado con las cifras de 2013 cuando se presentaron 1.327 riñas. Preocupación por incremento de homicidios al interior de algunos hoteles en el centro de Medellín. En lo que va del año, nueve personas han sido asesinadas en estos sitios. Las autoridades adelantan estrategias para mejorar la seguridad. Trabajamos en un tema muy claro de acuerdo a la ley, como es el registro hotelero. Camilo Gómez, triunfador de la Vuelta a Antioquia en su edición 41. Los pueblos del oriente a mostrar buen fútbol en el mundialito de municipios. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, el Jordán será remodelado y se convertirá en una casa para la música.